No, ya está demandado, porque el terreno no es de Don Pancho, es de mi papá, el terreno no es de Don Pancho, es de mi papá, no tiene título de propiedad, la otra vez allá se fue a meter, se metió hasta la casa, se metió hasta la casa y le dije que qué estaba haciendo acá, es que para acá es mío, la verga no es, mi verga no es de usted, le digo, así le dije, lo fui a jalar allá con Lucas, cuando vivía Lucas, y se fue allá y lo jalaron y lo detuvieron, le dije, usted no tiene por qué andarse metiendo en terrenos que no le corresponden, ahora que tumbó aquí, nosotros lo estamos dejando para zona boscosa, para que hubiera un pulmón aquí que se viera bonito, que hubiera ecología y todo, no, el señor vino, no tomó en cuenta nada y desbastó todo, sabe que es un delito federal y luego es más delito federal porque tumbó donde está la planta tratadora de aguas y esa ya la vendió en 30 mil pesos, le dijeron que no se metiera ahí, la maestra le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron, bueno, entonces, él se metió, luego, de pendejo, de pendejo, fue a la casa y dice, ay Turi, Turi, quiero hablar contigo, con mi papá, y sabe qué, dijo así, es que dice, mi papá, qué quieres, le dice, quiero pedirte permiso para echarte, este, para echarte lienzo, o componer lienzo, dice, cuál lienzo, pues de la parte que me corresponde, dice, cuál te corresponde, si ese terreno es mío, se salió, dice, tienes con qué comprobar que es tuyo, sí, dice, muéstrame el título, dice, es que yo saqué un título aparte, no, es un título que no sirve porque lo puso a su nombre y esto pertenece al terreno, no pertenece a... Si, porque nosotros estaba practicando ahí con la lencha y, pues estaban contentos, como las diez, verdad, estaban platicando bien, y yo de este lado estaba chapián, yo les iba a gritar que hasta donde llegaba el lienzo, porque nosotros siempre nos chapió, este onda, la tanja derecha para verla, pero no, en este poste de la lencha, le digo, será poste de la lencha por el terreno mío, dice, túmbelo, dice, túmbamos el monte. Sí, no es que no debería de ser. De qué lado también, de qué lado, dice, chapián hasta allá a la orilla, dice. Don Pancho, aquí están los postes, se ve, le digo, le pongo Margarita, dice, se pasan delante, dice, tumbaron mis plantas, dice. Pues sí, don Pancho, nos están mandando, le digo. Don Pancho, le digo. Le voy a decir una cosa, no es el terreno, es que él y sus hijos me trajeron al narco y tenían al narco ahí, escondido ahí, por eso cuando le robaron a él, él no dijo nada. ¿Por qué? Porque está metido en esas porquerías. Yo, como yo les digo, si él, si yo tengo un nexo con el narco, que venga el pinche narco y que me lo diga a mí en mi cara, ¿no es cierto? Qué chingados tiene que andar involucrando gente inocente. Pero como ellos están cortados con la misma tijera, pues entonces, José Antonio, el que vive en Poza Rica, que trabaja en Pemex y este que trabaja aquí, Toño, pues ahí estaba el narco ahí metido en el carro. Yo bien que, yo lo conozco al fulano. Pero pues, pues como yo le dije, no es tan, a mí no me ofende, porque el terreno no es mío. Es de mi padre. Sí. Pero las acciones que él anda haciendo de involucrar gente y metiéndose en asuntos que no le deben. Sí. Entonces eso ya es otra cosa. Y luego, ¿sabe por qué le digo esto? Porque después de que hace sus cosas, va y lo platica allá y lo profana y dice que... Así después lo cuenta, ¿no? Ajá, burlándose de uno. Entonces, un día yo me voy a molestar, voy a sacar la pinche pistola y le voy a dar un tiro. Sí. Para que... Como él pelea, ya está viejo, le vale madre eso. Pues sí, pero deja rencores. Pues sí, exactamente. Deja rencores. ¿Le voy a hacer por qué? Porque mi papá era muy amigo de don Nayo Olivares y don Nayo Olivares con Sergio Rodríguez a mi papá le quitaron una, una, ¿cómo se dice? Una camioneta en el campo, se metieron. Ajá. Ajá. Entonces, no se murió don Nayo de, ¿cómo se dice? De muerte natural, se murió de... ¿Cómo fue? De lo mismo, de la misma porquería. ¿Por qué le echaron la camioneta? Exactamente. No lo agarraron bien. Ajá. Ajá. Y la querida con el... La mujer con el amante. Ajá. Este... Cuando yo... Cuando yo fui a reclamar allá, porque mi papá me dice este... Porque mi papá me dice, dice, ¿cómo este hombre viene y me pide permiso? Y se mete a un terreno que no es de él y que no le corresponde porque no tiene un título parcelario. Ajá. Y yo le digo de esto, porque yo me asesoré, fui con la presidenta, con el síndico, con el jurídico, y sacaron una carta, donde está el ejido de la Guadalupe, y todos los ejidatarios, ellos todavía no tienen el título de ejidatario de esa parcela. Ajá. Y ellos no tienen título de aquí. Ajá. Entonces, ¿sabe qué pasó? Yo me asesoré legalmente, pero no hice ningún movimiento porque el terreno no es mío. Y ellos, cuando yo estacioné ahí, me poncharon las llantas de mi coche. Ajá. Entonces, no se vale que si yo no le debo nada, me esté atacando. Y no se vale que me traiga el narco, si yo no le debo nada. Ajá. 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 y se burla de uno entonces si yo no tengo cuentas pendientes con él pero él si tiene ahorita ya con el asunto con el asunto dice que no le pagaron ese cuadro este allá en la agencia municipal saben que si la maestra está de acuerdo dijo que lo dejara el monte ese entonces si a él le gustan las cochinadas un día yo voy a agarrar la pistola y le voy a disparar y ahí se acabó todo él no se pasa como el cuate el cuate pasaba por aquí me tumbaba a los cercos le reclamaba yo y se hacía pendejo y le dije a su mamá doña Chira hable con su hijo le digo yo no quiero alterar el orden porque yo no quiero tener problemas pues somos parientes ignoró doña Chira mira le mataron al hijo ¿pero cuál dejaba abierto de los dos? ¿son dos? ¿eh? ¿cuál dejaba abierto de los dos cuates? el que se murió el que mataron era muy canijo ese pues nomás porque era sobrino de Paquita la del barrio ¿tampoco es cierto? sí ellos son viveros este ellos son viveros Córdoba y aquella es viveros barradas yo nomás les comento ustedes no tienen la culpa porque es su trabajo y los mandan ¿quién quiere mandar desorillar aquí? ah pues que se desorille el culo así dígale que digo yo dice Arturito que que si se quiere desorillar que se desorille el culo por eso no cuando yo hay una asamblea yo voy no me aceptan porque yo no me meto en sus porquerías ellos querían que todo el pueblo pagaran los 370 mil pesos que debían de luz del agua dije yo yo no voy a pagar porque yo no a mí no me dieron nunca agua si ustedes se agarraron el dinero y se hicieron casas y se compraron carros ese es su pedo de ustedes nunca pagamos ¿por qué? pues ¿por qué no? bueno nos vemos vamos eh